Nosotros habíamos decidido como pareja no tener más hijos, pero Dios nos permitió que ella llegara. Yo me di cuenta los tres meses de lo de Melisa y yo decía que ella ya no pase por eso. Efectivamente, lo mismo. Es sorda profunda, hay que hacerle un implante. Ya habíamos hecho un esfuerzo inmenso anterior a ese por los Melisa. Vendimos carro, todas las cosas que teníamos, materiales. Aunque se me hayan cerrado muchas puertas, sé que hay almas buenas. La primera dama iba a hacer una campaña para los niños en Cuba. Llevamos el expediente y esperamos. Yo contesto un número desconocido. ¿Aló? Le estamos hablando al despacho y queremos saber. Sí, sí, sí. Y empecé a brincar. Y salté, y salté, y salté. Y volví a marcar y le digo, ¿qué fue lo que usted me dijo? Que yo fui favorecida. Sí, usted fue favorecida. ¡Wow! Cuando ella escuche, lo primero que yo le voy a decir es que la amo. Con este viaje a Cuba va a suceder.